Ucrania caerá al abismo más profundo de la Tierra, y desde la quinta paila del más allá, conocerá el infierno de la derrota, una vez que las fuerzas de Putin, acompañado por un gran aliado con una fuerza militar descomunal, derrumben lo poco que queda de la pobre resistencia liderada por Zelensky. Así pues, el mundo subterráneo se prepara para la batalla final en la que las fuerzas de Putin prometen acabar con los cimientos de un régimen en decadencia y listo para convertirse en la vergüenza de Occidente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La guerra de túneles comenzará en Ucrania, luego de que fuentes cercanas al Kremlin aseguraran que Vladimir Putin podría estar urdiendo un plan para tomar desprevenida a Kiev y así desnivelar el conflicto. La estrategia consiste en atacar por la retaguardia, específicamente desde debajo del suelo a través de un moderno e inteligente sistema de túneles al que tendrán acceso las fuerzas armadas rusas. Esta nueva visión contaría con el apoyo de Corea del Norte, que enviaría un contingente de miles de tropas para que abarroten los túneles de Rusia y así abrir un frente subterráneo con miras a enfrentarse al ejército ucraniano. Según el diario Daily Mail, los ingenieros de Kim Jong-un pretenden enviar a Moscú, producto de los acuerdos militares firmados hace unas semanas atrás, estarían al servicio de la excavación y construcción de túneles. Por otro lado, Alexei Koshk, analista de United Ukraine, este planteamiento no sería totalmente novedoso en la contienda, ya que Moscú ha recurrido a los túneles en dos ocasiones a lo largo de la guerra de Ucrania para obtener ventaja en Avdijivka y en Toretsk. En el caso de Avdijivka, los mismos túneles que sirvieron como fortificaciones y trincheras para el ejército ucraniano, sirvieron para sellar la victoria y la posterior toma definitiva de la ciudad, en una de las conquistas más memorables de la Operación Militar Especial. Por otro lado, la victoria en Toretsk, Rusia, también utilizó la misma táctica cuando descubrió un túnel ucraniano de más de 3 kilómetros de longitud a lo largo del canal de Seversky-Donetsk y así iniciar lo que después se denominó la toma de Bakhmut, lo que le permitió a las fuerzas rusas prepararse para esta nueva táctica en la que no tomarán túneles enemigos, sino que construirán toda una infraestructura subterránea bajo el control de Putin desde el primer centímetro de su excavación. Y con Pyongyang como aliado, te proveerán de la mano de obra especializada para darle forma a una infraestructura única en las guerras modernas y como factor decisivo para ponerle fin a la Operación Militar Especial en Ucrania. Cuando Rusia complete su proyecto militar en el subsuelo, la red de túneles militares será impenetrable y eficaz al momento de perpetrar diversas operaciones para quebrar pelotones, almacenes e instalaciones militares de Kiev. Para ello, Corea del Norte cuenta con una red de instalaciones militares subterráneas que ha ido desarrollando durante los últimos años, que le da ventaja ante Corea del Sur en caso de un conflicto armado en la península. De acuerdo a un artículo publicado en The National Interest, el régimen de Kim posee una variedad de instalaciones subterráneas que incluyen bases aéreas bajo tierra, una innovación que muchas potencias occidentales envidiarían. Según el artículo, Corea del Norte construyó extensas instalaciones subterráneas diseñadas para darle ventaja en tiempos de guerra. Esto incluye un túnel excavado en la zona desmilitarizada diseñado para pasar miles de tropas por horas o búnkers para imponer su liderazgo. El ejemplo más colosal fue el primer túnel construido que se extendía al sur de la zona desmilitarizada y era lo suficientemente grande como para mover hasta 2.000 soldados por hora llegando hasta Corea del Sur. A partir de allí se descubrieron al menos cuatro instalaciones subterráneas con losas de hormigón armado, electricidad para la iluminación y la generación de aire fresco, y hasta vías de ferrocarril estrechas para transportar tierra y rocas de regreso a la entrada del túnel. De hecho, existen fuertes rumores de que uno de esos cuatro túneles puede mover suficientes tropas hasta el centro de Seúl. Si es así, imaginen lo que se puede hacer desde la frontera rusa para penetrar por debajo de Kiev. Según Alexei Kuch, analista de United Ukraine, se espera que lleguen a Rusia unas cinco brigadas de ingenieros del ejército norcoreano y luego trasladarse al Donbass para que 15.000 personas inicien los trabajos de los túneles militares rusos. El experto señala que los trabajos iniciarán en verano y se extenderán hasta el otoño, reponiendo a los objetivos de Putin de darle vida al punto muerto en el que la guerra se encuentra en estos momentos. Una sorpresita de varios pelotones armados hasta los dientes, llegándole al ejército ucraniano por el patio trasero. No solo dejarían contra las cuerdas a las de Zelensky, sino que le enviaría un mensaje a la Alianza Atlántica de lo que le espera si deciden pararse del lado ucraniano en el frente de la guerra. Y es que esta nueva modalidad de guerra busca además de usar el elemento sorpresa para ganarle ventaja al enemigo, protegerse de la artillería, los misiles y sobre todo de los drones que no pueden atacar dentro de un túnel. Descartando por completo una tecnología de la que se han invertido centenares de millones de dólares, todos tirados a la basura, una vez que el conflicto se defina entre las más profundas trincheras a punta de explosivos y fusiles. Según los pronósticos, Rusia estaría usando el este de Ucrania para iniciar sus primeras tácticas subterráneas con una ofensiva progresiva que le ayude a romper defensas complejas y estratificadas, y reducir las pérdidas causadas por las embestidas de los aviones no tripulados y la artillería. Con un aliado capaz de construir todo un imperio subterráneo en pocos meses, listo para comenzar una batalla que emerge desde las raíces de la tierra hasta la superficie del poder. Con el anuncio de un raudal de millones para drones, aviones y hasta armas nucleares para Ucrania, no es una distopía pensar que el subsuelo sea el nuevo campo para librar una batalla donde solo contará quien tenga al mejor ejército para combatir 10 metros bajo tierra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande